Acompañan hoy, en este acto, la concejal del Frente para la Victoria, Eliana Balmaceda, la Agrupación Política Unidos y Organizados, hoy presentes, la Corriente Peronista, Descamisados, el Movimiento Evita Rodolfo Walsh, Tres Banderas, Nuevo Encuentro, la Secretaría del... perdón, el Movimiento Popular Peronista, la Casa del Nono Lizazo de Munro, la Secretaría de Derechos Humanos de Unidos y Organizados. Las palabras de apertura nos las va a dar Luis Martínez, integrante de la Comisión de Malvinas. Hola, hola. Bueno, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos reúne para conmemorar a las víctimas de la dictadura cívico-militar, que el día 24 de marzo de 1976 dieron el golpe de Estado, dando inicio a la dictadura más sangrienta que conocemos en nuestra historia. La placa que hoy descubrimos en memoria de algunos de los vecinos de Zurdo, que fueron víctimas de la dictadura militar, es un pequeño aporte de esta Comisión de Derechos Humanos para no olvidar lo sucedido y evitar nuevos delitos de lesa humanidad. También nos preocupa la falta de políticas públicas en derechos humanos en nuestro municipio. Por tal motivo, exigimos al Gobierno Municipal una pronta respuesta a los vecinos de Malvinas Argentinas. Firmado Comisión de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, marzo de 2014. Vamos a escuchar ahora las palabras de Beto Martínez, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Buen día compañeros, agradezco la presencia de todos los compañeros de las diferentes organizaciones, los vecinos, los familiares. Como siempre los actos de derechos humanos convocan a toda la sociedad, a todo el pueblo de Malvinas Argentinas y a todo el pueblo de la Argentina. Lo que yo quiero tratar de hacer una pequeña referencia es al tema del terrorismo de Estado. Sin ahondarme mucho en lo que es la teoría, pero sí hacer referencia a que el terrorismo de Estado en la Argentina ocurrió. Lo que se llamó el golpe militar no fue más que una demostración del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, cuando decimos esa palabra, hacemos referencia a que el Estado nos tiene que proteger, nos tiene que cobijar. El Estado es la fuente de protección que tenemos nosotros como individuos, como ciudadanos en este país. Cuando el Estado utiliza las herramientas o los que se apropian de la herramienta del Estado, en beneficio propio y representando intereses de algunos sectores económicos, políticos y sociales de ese momento, lo que busca es amedrentar aquellas organizaciones, aquellos sectores de la sociedad que lucharon por una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad de mayor igualdad. ¿Por qué? Porque en definitiva los compañeros que desaparecieron eran vecinos, eran estudiantes, eran maestros, eran profesionales, eran militantes. Eran militantes de la vida, eran militantes por un mundo mejor, por una sociedad más justa y luchaban por la liberación de la patria. Y por la lucha de ellos, hoy estamos acá nosotros también en libertad, pudiendo festejar y conmemorar y hacer honor a aquellos compañeros que desaparecieron y a los que sobrevivieron de esa masacre, de ese asesinato que cometió la dictadura entre 1976 y 1983. En el listado de compañeros que tenemos en la placa, seguro que faltan agregar más nombres. Seguro que en algún momento vamos a agregar más nombres y vamos a volver a hacer este acto. Agradecemos a todos la presencia y vamos a seguir con la actividad como está prevista. Gracias. Gracias.